La Universidad Uniciencia en Bucaramanga será la primera en Santander en otorgar descuentos en los precios de las matrículas a los estudiantes que se apliquen la vacuna contra el COVID-19. Angélica Blanco, buenos días. Buenos días. Con descuentos de hasta del 10%, van a beneficiar a los estudiantes tanto nuevos como antiguos de la Universidad Uniciencia que tomen la decisión de vacunarse al respecto. Diego Tamayo, el rector. Y nosotros lo que quisimos fue dar desde nuestros espacios de la universidad la oportunidad para que mucha gente lo hiciera. Tomamos la decisión a partir del día de ayer viendo los buenos resultados que tuvimos dentro de la población uniciencista de estudiantes, bien sean nuevos o antiguos o estudiantes que regresan a la universidad, de dar un descuento del 10% en el valor de la matrícula a las personas que se vacunen o que ya se hayan vacunado. Por ese motivo, hizo un llamado a todas las universidades del departamento y del país para que se sumen a la iniciativa de brindar beneficios a los alumnos que tomen la decisión de aplicarse el inmunológico contra el COVID-19. Recordamos que en este departamento la mayoría de universidades tienen actualmente ubicados puestos de vacunación permanentes al servicio de la comunidad en general. Señal de la mañana, conectados con Colombia.